¡Feliz, feliz, 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 vacaciones y última fecha de la apertura y enseguida arrancamos con clausura junto con sea el peso de mental deportiva en social como siempre esta semana 10 nuevas jugadas para ustedes sí ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Alejar! ¡También! ¡Alejar! ¡También! ¡Alejar! ¡Adiós! 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 ¡Muy buenas las jugadas! ¡Hermosos los goles! ¡Ya sabes! ¡Votación abierta! ¡Solo en YouTube! ¡Votá en YouTube tu video favorito con el hashtag, el número de videos como siempre! ¡Solamente así podemos computar los votos! ¡Sí amigos! ¡Dale tu me gusta! ¡Compartir el video! ¡Porque eso ayuda a que el canal crezca! ¡Más gente tenga acceso! ¡Tenemos más jugadas! ¡Más videos! ¡Es algo mucho más ocupado! ¡Y podemos cada vez hacer un programa mejor para ustedes! ¡Dale! ¡Así que vamos a conocer ahora! ¡El gran ganador del episodio 84! ¡Que fue! ¡Nicolas Ibarra! ¡2010 Estudio Importenio! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Fuiste el campeón del episodio 84 del Juegos de la Semana! ¡Sos el Jugador Sialz! ¡Felicitaciones! ¡Ponete en contacto acá conmigo! ¡Sí! ¡Mándame tu mail! ¡Mándame este mail experto! ¡Este mail amigo! ¡Ven a buscar! ¡Ven a buscar! ¡Ven a buscar tu Kitsialz! ¡Que ya está listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Para vos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Que recién los nuevos vuestros videos! ¡Para vos! Sob! la próxima semana, un beso enorme ¡Chau!